Hola Ay, a ver cantanos una canción Yo tengo un amigo cantante, yo te voy a calificar Ok, ok, me parece perfecto ¿Te puedo grabar? Ok Ok, dale Que sea para tu amiga, ¿va? A huevo Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Y en las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Y bla, bla, bla ¿Puedo cantar otra canción? Y tú, mami, como dice que no te acordás Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Déjeme de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me balaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borroca sed Y ahora me dice que borroca sed Que no se acuerda De esa noche Yo quiero volverla a ver Dice que no me conoce Y que los tragos Hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera No se besa